Quieren hacernos llegar, ve la realidad, cagada despertar para mirar mi afán Estancarse por hijos de puta, que no valoran nada, no valoran nada Hasta donde quieren hacernos llegar, las cosas que perder se acaban Recuerdan que después no habrá límites, madurar no es ceder, nada es para siempre Esta huevón, mi vieja no marchaba embarazada pa' que jodan a mis hijos Con las leyes que jodían a mi abuelo, por dinero un infinito honor Lo ven como un par de ceros, corazones por dioseros, dolor hacen su remedio Por miedo pagan precio para desvalernos Y no vamos a parar hasta que todo sea de la gente, fábrica, puerto, colegios Tiempo pa' crear, no puede esperar, para enseñar que hay cosas que solo demuestra el tiempo Si te valoras bien, pero si cagan su vida por dignidad, se abonó para la nuestra Hasta donde quieren hacernos llegar, ve la realidad, cagada despertar para mirar nuestro afán Estancarse por hijos de puta, que no valoran nada, no valoran nada Hasta donde quieren hacernos llegar, las cosas que perder se acaban Recuerdan que después ya no habrá límites Desde este día Un pase A ver compañeros En los sueños En los sueños